Bueno, estoy aquí con don Juan Carlos Montes, maestro de cocina de El Curicano. Del Mercado Municipal de Osorno. Del Mercado Municipal de Osorno. Él dice que no es chef, es maestro de cocina. Correcto. ¿Por qué hace esa diferencia, don Juan Carlos? Porque chef implica algo mucho más, más amplio, muchos conocimientos. Es como un cargo más el ser chef. Estamos en la preparación del... ¿Qué vamos a cocinar hoy? Pastel. ¿Un pastel de choclo? El pastel. ¿Qué tiene pastel? El pastel tiene pino de carne, tiene pollo, pollo, huevo duro. ¿Está con su ayudante? Correcto, la señora Marcia. Marcia. Marcia ¿cuánto? Marcia. Marcia Ojeda. Es su fiel ayudante. Marcia Ojeda de Monte. O sea, de monte digo yo porque tienen... Llevamos tantos años trabajando juntos. ¿Aquí cuántos platos sacan al día, más o menos? A ver. Cien. Doscientos platos. Bueno, tenemos el pastel. Tenemos el pino de carne, pollo, huevo duro, pasas. Choclo desgranado y cocido previamente. Eso lo hizo antes de que comencemos. El choclo se coce, se hace una pasta con el grano de choclo. Y después... se rellena la paila. Se rellena la paila. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando acá en el curicano? Acá yo tengo 51. Llevaré trabajando... 40. Porque esto fue de mis abuelos. Pasó a mi madre y ahora pasó a mi hermano que con mis cuñadas se hicieron cargo de... de la parte administrativa del negocio. Ellos manejan los negocios. O sea, salieron habiliadosos para los negocios y yo salí habiliadosos para la cocina. Entonces, familiarmente mantenemos la tradición del curicano. Que en un principio se llamó restaurante en el mercado. ¿A qué está haciendo? Estoy haciendo un batido de huevo para pintar el pastel que al asarse le da un color especial. Un dorado... No está. Cuéntanos un poco de la previa del cocinamiento del choclo. ¿Cuánto tiempo lo tiene que cocer? Aproximadamente una hora porque tiene que ser a fuego lento. Porque si no, se quema. Cuando agarra un color amarillo... Ya, esto al dolarse queda... ¿Las verduras que ocupa el choclo? ¿De dónde lo trajo? ¿Algún choclo especial? Es un choclo... El choclo pastelero se llama. Y al terminarlo queda con esta textura. Ahí tenemos un pastel terminado ya. Listo para servirse. Listo para servir. Ya, cuéntanos ahora su ayudante está haciendo... Está pelando una... La preparación de las guatitas. De las guatitas. Ahora vamos a cocinar guatitas. Cuéntanos ¿Qué lleva la guatita? ¿Cuáles son los ingredientes? Ah, la guatita lleva... Bueno... La señora Marcia está haciendo... Está pelando zanahorias para hacer las guatitas. Cuéntanos, don Juan Carlos, ¿qué llevan las guatitas? Bueno, las guatitas llevan... Las guatitas propiamente tal... zanahorias, cebolla, ajo, ají... La guatita, zanahoria, ajo, ají, merquén... Para darle ese tono... O ese sabor picantoso que... Los chilenos tenemos por tradición... Todo con ají... Y la mano del cocinero... Que es lo más importante. Claro, está picando las cebollas... Pelando las cebollas... Que estamos en plena faena... Cabe destacar que aparte de estar cocinando estos platos... Tienes que estar atendiendo el restaurante... Correcto... Los platos que están demandando los clientes... ¿Y qué platos están sacando aparte de los que estamos preparando? Estamos sacando la soya de vacuno... Asado de vacuno... Pollo... Pollo asado con poma frita... Cuéntame, ¿ahora qué vamos a hacer? Ya, ahora se hace el sofrito... El sofrito, el sofrito... ¿Cómo se hace? ¿Qué lleva? ¿Cuánto tiempo de cocción? Aceite, merquén... Pimentón... Ajo... Cebolla... Zanahoria... Y los ingredientes que... ¿Cuánto tiempo de cocción? ¿Cuánto tiempo de cocción tiene el sofrito? Bueno, las guatitas están previamente cocidas... Entonces, la cocción... 15 minutos... Ajá... Cuéntame, ¿por qué las guatitas se... Las hizo... Se cocieron previamente? Se cocieron previamente... Porque son... Es un producto demasiado duro... Y al cocer... Hay que cocerlo previamente... Porque... Para poder... Darle la consistencia que el paladar lo permite... Es muy bonita... Claro, y también por el cuento de... De los tiempos... Correcto... Para poder... Hacer más productiva la cocina... El día de... A la hora de almuerzo... Es un plato muy apetecido... La guatita de acá la compran mucho... Muchos piden la guatita... La pay, la marina... Acá en el mercado es... Son platos... Los platos predilectos de los... De los parroquianos que visitan... Un mercado que... En todo Chile se visitan mucho los mercados municipales... Claro... Y... Se venden... Acá se vende de todo... Perniles... Pay, la marina... Guatita... Pastel de choclo... Estos son los platos típicos... Que acostumbramos a comer todos... Ajá... Y... Acá los preparamos... Pero... A la usanza de... De la abuelita... Digamos... Ahí ya tiene el sofrito listo... Ahora lo voy a poner en el fuego... La señora Marcia... Ella tiene... En el fuego... El sofrito... ¿Cuántos minutos... Tiene que estar... En el fuego? O... Usted... No... El sofrito... Son tres minutos... De ahí se le pone... El... 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 Agua... Y... Ajá... Y es todo... Como la aguata... Está previamente cocida... Claro... Es cosa de que... Pegue un hervor... Y... Está listo para el paladar... Ajá... Y en el sofrito... Que le da... Lo justo del tiempo... La cebolla... Ya... La cebolla... El ajo... Todos los condimentos... Necesarios... Para... Darle un... El sabor ese... Típico... Chileno... Que todos saboreamos... Que es el... El ají... Todo el... Lo que nos gusta a nosotros... Ajá... ¿Cuánto vale este plato? ¿Cuánto vale? Ajá... Dos mil quinientos pesos... Dos mil quinientos... Correcto... Y... ¿El pastel del choclo? Dos pollos... Tres mil quinientos... Tres mil quinientos... Tres mil quinientos... Y así estamos... Elaborando plato... Y... Sacando plato... Ajá... De hecho... En este minuto... Me están pidiendo... Dos pollos y... Hay que sacarlo... De hecho... Ya... De hecho... Se haces... Me van a cremible... ¿Se tue細? Keraja la papa....